y a todos verdad que sí voy a hacer una pregunta para todos cómo se llama ese personaje exactamente que viene del polo norte o sea cómo se llama santa claus muy bien santa planta claro mira por acá tengo exactamente unas tarjetas nada más y nada menos las voy a mostrar por acá unas tarjetas de navidad regalos verdad que sí pero cuando sonda cuando viene exactamente el pueblo norte de dónde viene a dónde viene exactamente dónde viene montado en un trineo y tiene ayuda a santa a mover el trineo quién ayuda a santa los reyes un reino especial tiene hasta nombre comenzó a ser reno se llama rodolfo un aplauso para la niña muy bien rodolfo ortudo verdad pero rodolfo esta vez no vino solo rodolfo mira vino con la tía con el tío con el padrino o sea con toda la familia el juego es que todos me van a ayudar a contar cuántos reno tengo por acá están listos sí pero vamos a contar todos bien fuerte vamos a ver si todos me ayudan a contar con fuerza decimos no tiene que ser mucho más rápido decimos 2 decimos 3 decimos 4 decimos 5 6 7 8 y 9 entonces cuántos rodolfos o cuántos reno tengo por acá 9 ahora el juego es que todo tiene que contar súper rápido y súper fuerte quién sabe contar súper rápido súper fuerte todo vamos a contar rápido para ver empezamos a contar y decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 vamos a ver cuántos renos hay cuántos hay porque hay ocho niña no santa cruz no vino niña todavía no no niña aquí no está santa mira fíjate no está santa si estuviera santa si estuviese santa que en la carta estuviera señalando diciendo ahí está santa mira preparado vamos a contar todo bien fuerte decimos 1 2 3 4 5 6 7 8 los niños no está santa mira fíjate 1 2 3 4 5 que no mira si estuviese santa si yo estuviera ahí está santa y está santa señor pero acá no está santa mira santa no ha llegado si estuviese estuviera gritando emocionado ay 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 perdón disculpe oye aquí está santa una pregunta es temporada para que llegue santa acá no verdad pero entonces todos vamos a poner la mano al frente ponemos la mano al frente agarramos a santa imaginariamente y lo vamos a lanzar con cariño al polo norte 1 2 3 y ahora sí vamos a decir las palabras las mágicas a por la cadávera sin sale bien sobre fuerte y santa para ver verificar desapareció y aquí donde el público aplaude grita emocionado muchísimas gracias qué pasó qué dice la señora ya yo sé quiere que muestre las cartas claro no hay nada señora porque si hubiera santa estuviera gritando los niños que estuviese santa pero santa no está pero no está niña claro que no está santa bien dónde está santa te voy a mostrar que es santa oye perdón disculpen santa no se quiere ir chicos mejor para casa para acá decimos por favor santa a tu casa 1 2 3 ahora soplo fuerte a la 1 a las 2 y a las 3 ahora todos vamos a contar bien fuerte para que santa para que vean que santa desapareció vamos a contar y decimos 1 más rápido decimos 2 súper rápido 3 más fuerte 4 más rápido 5 súper fuerte 6 6 7 8 y 9 desapareció bien o que no está gracias a dónde está ahí cómo volteó la carta ya ahí está ah para el otro lado ok ya señora ya está bien al revés ok 1 2 3 4 5 ya lo venía ah que le haga así para que para que vean que no está aplauso bien fuerte para santa saben saben dónde está santa santa está por aquí adentro esperando que le regalen el aplauso bien fuerte para nuestro amigo santa muy bien bueno chicos y